Estuvimos en la rueda de prensa del equipo deportivo Cali, previo al compromiso por la fecha 11 de la Liga B-Play de Mayor, segundo semestre. Se trataron temas en torno a lo que está pasando en el equipo deportivo Cali. Una de las preguntas de los periodistas fue que si él tenía en cuenta a los empresarios de los jugadores. Mayer respondió que a él no le interesa quién sea el empresario, le interesa el rendimiento del jugador. Otra de las preguntas que psicológicamente cómo se encontraba el grupo después de haber perdido el partido frente al América, dijo que gracias a Dios el grupo cumplió en ese compromiso, pero que la verdad, la derrota duele, pero que también levantó el ánimo en el rendimiento, porque desde el minuto 26 del primer tiempo, Deportivo Cali se queda con 10 jugadores y en todos los 90 y pico de minutos que se jugaron, fue buen comportamiento del equipo verde y blanco. El que da el compromiso con Bugaramanga, esperamos que el hincha acompañe al equipo verde y blanco, y por ende puede ser el inicio. Y otra cosa, es que el optimismo es muy importante. Le hacen la pregunta a Mayer de que él cree en la clasificación, hombre dijo, tenemos cuatro puntos, quedan 30 puntos en disputa y cualquier cosa puede suceder. Soy Héctor Fabio Torres, el popular Petorri, siempre les hablo con amor y con el corazón, y con un manantial de sabor, y los invito para que sigan escuchando Petorri Estéreo, a la vuelta de la esquina, para vos, oís, ve, Dios lo bendiga, Dios me bendiga, chao.